Chiquitines, ya casi finalizamos el mes de Julio Así que si ustedes quieren seguir obteniendo en Agosto Pases de Elite, tarjetas, códigos Y muchísimos premios más Simplemente suscríbanse, activen la campanita Dejen su like y compartan este video con al menos 3 de sus amigos, y no se equivoquen Yo sé quienes lo hacen Y solo a eso les mandamos diamantes Y aquí vamos de nuevo Chicos, este video es un poquito diferente la verdad Básicamente chiquitines El día de hoy les voy a hablar De otra vez todos estos temas Que creo que ya todos estamos Un poco cansados Quizá de repetirlo, un poco quizás Aburrido de estar Hablando de este tema Porque si, realmente A mi en lo personal Se me hace Aburrido la verdad Este tema por el simple Hecho y por la simple Eh Como se dice, por la simple Pasada de que Literalmente chicos Es tedioso Estar Eh Acá diciéndoles Chicos Esto no es real Chicos Esto si es real Chicos Eh Esto funciona así Eh Esto no les va a funcionar O sea Realmente chicos Creo que en algún momento De verdad Llega a ser aburrido Llega a ser de verdad Tedioso Incluso Sobre ese tema De que literalmente chicos No O sea Simplemente no Eh No hay ninguna Aplicación Para youtubers No hay ninguna Sola aplicación Que les va a regalar Diamandes Y que les va A no se Eh Regalar esto Totalmente gratis O cosas así No Ningún youtuber No se mete a una página Y en esa página Pum Encuentra Eh No se Ese código Y O se los manda No Eso no existe Chicos O sea De verdad Esas cosas No existen Eh Los youtubers Si tienen páginas Tal vez como Yo con las que trabajo Eso si puede ser real Eso si A ustedes Si se los diría De chicos Pues vayan Intenten hacer eso Pero Ya Meterse a una página O decirles Eh Miren Solo colocando su ID Aquí Ahí mismo les va a llegar Los códigos No O sea Realmente chicos Eso si es falso Eso si es mentira Eso realmente No va a pasar Entonces Pues realmente A mi me queda Decirles de que Nada O sea Mejor sean serios Mejor sean Coherentes Porque literalmente Chicos Es Eh Falso esto O sea No van a ver Nunca Y eso si De verdad Se los digo yo Eso jamás va a pasar Nunca van a ver Eh Códigos Nunca van a ver Ese tipo de cosas Porque literalmente No No O sea Literalmente No 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 va a funcionar eso Ok Entonces pues chicos La verdad es que Yo Por mi parte Si a veces me desgasto Haciendo este tipo de videos Eh A veces me desgasto Haciendo ese tipo de cosas ¿Por qué? Porque realmente Es aburrido Es tedioso Estar explicando siempre todo esto Y la verdad Es que creo que no vale la pena Estar explicándoles una y otra vez Que no existen Estas tal Como aplicaciones O sea Por todo este momento Han estado viendo La imagen donde dice Reclama diamantes Y solo dices Que tenemos que colocar su ID Y literal Pum Les da Los diamantes O lo que sea Que quiera que da Esto no es así O sea Esto si es ficticio Así que chiquitines Por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye Chau Chau